Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, ya todos me conocen, saben que suelo subir videos divertidos de nuestra producción y demás. Quiero contarles que estamos transitando, estoy personalmente transitando una situación económica muy complicada, como todos en el país. Eso hizo que tenga que desistir de todos mis empleados y tener que trabajar sola. Por el momento solo me queda trabajar. Les cuento a todos que yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días, pongo a fermentar masas, me pongo a trabajar. Estoy durante todo el día produciendo, puedo compartir algunos momentos como el almuerzo, el desayuno con mis hijos, la cena, gracias a Dios. Y aproximadamente a las 11 de la noche me estoy acostando. Para producir todo lo que ustedes ven en la feria, literalmente todo lo que ustedes ven en todas las ferias a las que asistimos, es lo que produzco yo personalmente sola durante el día, con la ayuda de mi compañero Jorge. Eso hace que esté un poquito estresada y complicada para cumplir con algunos pedidos. Pero sobre todo no les quiero contar sobre lo que me sucede a mí en la producción, sino que quiero que sepan que debido a la crisis que hay en el país y esto que no podemos sostener sueldos de empleados, ponemos en blanco, ART y todo lo que corresponde, hace que yo tenga que trabajar sola. Por el momento va a seguir siendo así, así que lamentablemente no nos van a encontrar más en todas las ferias a las que siempre asistimos. Primero porque no nos dan los costos para poder presentarnos en la feria y segundo porque no me dan los brazos para poder tener una producción como a mí me gusta, ¿no? Y con la calidad que a mí me gusta. Quiero contarles a todos que fundí económicamente y me estoy volviendo a levantar una vez más con lo difícil que es en este país. Por suerte tengo un oficio que con un horno y una lata se puede salir adelante siempre y cuando uno tenga la capacidad. Por suerte mi papá me enseñó casi todas las herramientas y las otras las fui aprendiendo a medida que fui trabajando. Con la panadería es una situación difícil, tengo dos criaturas que tengo que sostener y como siempre digo, nosotros como familia, como constitución, Jorge y yo, mis dos hijos, no pedimos plata ni pedimos planes, no pedimos espacios gratis, no pedimos. Lo único que los invitamos es a que nos compren y nos entiendan si llegamos a destiempo o nos está costando algo porque no queremos nada más que trabajar dignamente y sacar nuestra familia adelante sin tener que ir a pedir o pedir fiado o pedir prestado, quedarnos sin casa. Lo único que queremos hacer es trabajar dignamente haciendo lo que sabemos hacer que es pan con calidad y nosotros cuidamos siempre mucho la materia prima. Eso nos encareció demasiado el costo, los costos de la materia prima orgánica o ecológica hoy por ahí están en las nubes y poner un pan de casi un kilo sobre la mesa y tener que venderlo a 400 pesos hizo que defunda. Lamentablemente no es un pan, lamentablemente no es un pan, lamentablemente no es un pan que se pueda vender a 400 pesos, es un pan de un kilo que se tiene que vender mínimo 900 pesos, más del doble. Y por esos motivos invito a la gente que todavía nos quiere, considera que hacemos buena mercadería, honesta, sin porquería, a que pueda contactarse por privado, comprarnos y nosotros hacerle llegar el producto. No quiere decir que vamos a dejar de estar en todas las ferias, algunas vamos a asistir, pero desgraciadamente es la realidad que hoy nos toca vivir, esperemos poder estabilizarnos económicamente nuevamente y poder estar de vuelta al alcance de todos, como siempre me gustó, ¿no? Es tener una propuesta que esté al alcance de todas las familias, pero bueno, también tiene que estar al alcance de mi familia y poder sostener lo más básico, que es el alimento y la casa. Gracias por entenderme, trato de no llorar porque no me gusta y además soy tosca en ese sentido, pero me está transitando de una manera muy dura y me afecta un montón, así que nada, voy a cerrar el video acá, les agradezco que me escuchen, que me entiendan y que me apoyen. Solamente pedimos que nos compren digna y a buen precio el pan, nada más, no pedimos plata, no pedimos planes, no pedimos espacios gratuitos, no pedimos nada raro, simplemente que ustedes, clientes que están del otro lado, nos hagan sus pedidos. Gracias.